¡Hola chicos, chicas! ¿Cómo estamos? ¡Muy buenos días! Espero que todos se encuentren de lo mejor. Estos han arrancado la clase de química orgánica. Y le cambiamos el idioma de la transcripción y le ponemos castellano. Perfecto. Me entiendo que me pueden escuchar, ¿no? Pero está produciendo ocho. Bueno, eran nueve y tres minutos. Ahorita ya no había cuatro. Ocho conectados. Veamos cómo van llegando. ¿Será que nos llegan porque dicen, no, qué miedo, ese señor nos toma lecciones. No queremos dar lecciones, qué miedo, nos sacamos mala nota. Bueno. Química orgánica paralelo. Aquí estamos... Veamos lo que es químicos para el encolado. Químicos para el encolado de hilos. Esto es industria textil. Excelente. Bien. ¿Cuántos conectados tengo? Tengo nueve. Un conectado por minuto. A media hora... Ah, en media hora... Tenemos la clase completa. Madre de Dios. Esperen un segundo esto. Que dio error. No creo que se grabó la... La clase de hoy. Arambas esto. Ah, sí, aquí está. Y veamos quiénes han puesto presentes. Si son aquellos que están aquí en la... En la sala. Aquí han puesto presentes nueve. Ah, bien, bien. Ya son diez. Ingrid Sofía Ortega. Oh. Indira Sofía Ortega. Mira qué extraño. Por ejemplo, aquí un nombre, ¿no? La compañera Indira Sofía Ortega. No pone presente en el aula virtual. Pero le veo conectar aquí en la... En el Teams. ¿Quién me lo hace? Disculpe. Es que ahorita ingresé. Disculpe. No te preocupes. No, no me... Cero pedíme disculpas si no me has ofendido. Cariño, se ve que a mí no deja ver. No está, no está. Ay, linda. Tierra. Espoila. Un abstractín. Mira. Ah, no, sí está. Mira. Ahí fue el presente en los dos sitios. Estoy muy bien. Alexandra Guayo Alcibar. Mira, esto está interesante. Katherine Alexandra Guayo Alcibar. Y no le veo conectada aquí en el Teams. Qué extraño, fíjate. Cae en cuenta. Mira. Katherine Alexandra Guayo Alcibar. Busco aquí en la lista en el Teams. Y no está. ¡Oh! Qué fuerte. Ahí a la Marisa Aldaza. ¿Qué dice don Brian Alexander? Cuénteme. Profe, buenos días. Buenos días. Ella reinició el Teams porque decía que no le salía la cámara de usted. Y reinició. Ya. Sí va a entrar. Va a volver a entrar porque dijo que no le, no le salía. Me preguntó si es que usted tenía la cámara desactivada. Le dije que no. Y dijo que está raro el Teams de ella. Sí que iba a reiniciar. Ándale. Ándale. Pues nada, ¿no? Que reinici. Ya estamos en once. Sí. Sí, profe. Me pasó lo mismo. El Teams es raro. Ah, sí. Qué interesante, ¿no? A veces este Microsoft Teams nos juega una pasada muy grande. Ah, ve una. Está como colgado, ¿no? Ah, no, no. Ya está, ya está bueno. Ya está bueno. Ya funciona. Ya funciona. Sí. Acomunemos un poquito más de materia como para tomarles. Tomarles pruebas. No, no pruebas. Ah, hablando de pruebas, verán. Hasta que se conecten todos. Estamos ya por terminar la primera unidad, ¿de acuerdo? Con esta presentación de los químicos de la industria textil llegamos al fin de la primera unidad. Son 47 positivas, vamos de la 20. O sea, yo pensaría que esto nos duele toda esta semana. Toda esta semana ya terminamos esta presentación. Ah, por lo cual ya es importante hacerles la prueba de la primera unidad, ¿de acuerdo? Vamos a, déjenme ir un segundo acá al sílabo. Eso es importante. Esto quería hablar con ustedes. Es verdad, ¿no es cierto? Pero de aquí le buscamos a la química orgánica. Aquí en la Universidad Central, química orgánica está aquí. Ajá. Ajá. Y le buscamos al sílabo. Sílabo, sílabo del 21-22. Aquí está. Vamos a verle. Mmm. Qué cosa más buena es el café de la mañana, la verdad. Entonces, quiero, quiero ver con ustedes el sílabo. Mira, ya está aquí. Ajá. Sílabo de la química orgánica. Perfecto. Veamos cómo vamos avanzando. Verás. Dicen, ajá, ajá. Teoría del color. Sustancia coloreada. Está alcanzado. Bioseguridad en el laboratorio. Sí, señor. ¿No es cierto? Esto ya se hizo. Se lo hizo sin problema. Obtención de colorantes naturales. Obtención de colorantes sintéticos. Hablamos de estos de aquí. Romba, bla, bla. Ausocromos, cromóforos, bla, bla. Sí. Clasificación. ¿De acuerdo? Estamos clases de teñido. Ahora tiene desarrollo. Ajá. Es más, ya debíamos hacer. Ah, no. No, no, no. Porque estamos aquí. En clases de teñido. Línea de procesos de teñido con los círculos de pigmentos. Teñido de fibras. Y aquí estamos. Mira. Química de la industria del textil. Aquí estamos. ¿De acuerdo? Y, eh, ya hicimos el, 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 el. O sea, sí. O sea, ya está completa esta primera unidad, chicos. Ajá. Terminamos la presentación que estamos, que estamos hablando el día de hoy. Y, eh, pues, ya podemos hacer la prueba. Entonces, entonces, mi propuesta es dar la lección de esta primera unidad. ¿No es cierto? El lunes, el lunes. A ver, cojamos el calendario. Calendario. Hoy estamos martes 11. ¿No es cierto? El lunes 17 de enero. ¿Qué opinas? Siete de la mañana. Prueba. De química orgánica, ¿no? De toda esta primera unidad. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, eh, pónganlo ahí en sus agenditas, ¿no? Yo también le voy a escribir aquí en mi, en el súper moderno. Que tengo aquí, mira. Entonces, aquí voy a poner lección. De química orgánica 2, paralelo 3, el 17 de enero del 22 a las 7 de la mañana. Ah, eso. Bien. Entonces, eh, todo es virtual, ¿no? Todo es, la prueba es totalmente virtual. Es decir, tú te conectas al lado virtual, das la pruebita y ya está. Para de contar, les pondré, eh, les monitorearé. No hace falta que se conecten al Teams. O sea, aquí a la sesión, ¿no es cierto? Y si, que se conecta, tendría que estar con la cámara, con la cámara activa. Y yo entiendo que, por las condiciones de internet, tener la cámara activa, mientras das una prueba, te genera mucho estrés. Mucha preocupación. Dices, uy, no, es que mi internet es malo, etcétera. El vecino me roba el wifi. Bueno. Etcétera, ¿no? Entonces, eh, no, nada. Te conectas al aula virtual. En el aula virtual 7 de la mañana, apuntas tu pruebita y ve. Se acaba el cuento. De tal forma que para el martes de la próxima semana, ya empezaríamos nuestra unidad número 2, que es polímeros. ¿De acuerdo? Que es polímeros. Que es hablar de las cosas, ¿vale? Ya. Eso quería hablar porque están 14. Bien, bien. Ya van subiendo. Ya les dije, en 20 minutos tenemos los 20 aquí. Ah, muy bien. Pues vamos a poner esto a presentarse. Edgar Samit Flores. ¿Qué dice, don Edgar? Dígame. Profe, yo tenía una pregunta. Es que ya dimos una prueba. No sé de qué, de qué contenido era. Porque abarcaba hasta lo de, que vimos de... ¿Cómo es esto? Vimos hasta la, en la clase de los... Era de lo primero que vimos, de las moléculas. Vimos lo de la química de los textiles. Entonces, ¿esa prueba de qué? ¿Qué sería? De la unidad de 1 también. ¿Dónde diste la prueba de...? Ya dimos. En la unidad de 1 no salió una prueba. Yo no le veo. Ahí está lección 1, colorantes y tensiones. Pero esto no lo puedes ver todo en la aula virtual. Pero una prueba sí nos apareció. ¿Dónde les apareció esa prueba? Aquí en un laboratorio capaz. Profe, después de ir al laboratorio presencial en diciembre, al otro día nos tomó la prueba el sábado. ¿Quién? Usted. Yo les tomé una prueba el sábado. ¿Qué? Pues no me acuerdo. Sí, Inge. En el team salió una prueba y había hasta teñido de telas. Todo eso había. Y parece que sí era de la unidad 1. Porque estaba todo hasta lo que está ocurriendo ahorita. Ajá, no habíamos visto aún y nos tomó la prueba y nos decíamos. A ver, pero entonces esos fueron los técnicos de laboratorios del Centro de Química, chicos. Porque yo las pruebas que tomo aparecen aquí en el aula virtual. No aparecen en el Teams. O sea, si tú verás, vamos al Teams. Oye, ya te digo, eso es algo que han hecho los técnicos de laboratorios del Centro de Química. Y... No, pero es que sí aparecía en el aula virtual. En el aula virtual aparecía. Aquí en el Moodle. En este. Ajá. ¿Cómo puede ser de qué? Intentos 20. No, pues ¿qué es esto? Ah, es cierto que han dado ya una prueba. Ah. Sí, o sea, esos temas de la prueba que está viendo ahorita no habíamos visto. Claro. Ajá. Esa prueba nos tocó dar. Porque incluso usted, usted nos dijo a los que estábamos en el laboratorio, mañana hay prueba. Ah, dijo. Y... Y... Y sí le preguntamos. Y dijo, tienen que dar. Mañana hay previo y tienen que dar. ¿Pueden creer que no me acuerdo de esto? No. Porque yo veo aquí, no sé si ven mi aula virtual ustedes. Dice, lección número uno con los grandes distinciones, pero dice clarito, no mostrado a los estudiantes. Sí le ves, ¿no es cierto? Estoy compartiendo mi pantalla, sí, estoy compartiendo la pantalla. Sí, profe, profe, pero puede ser porque ya se cerró. Es que era el sábado de una hora a tal hora y después de eso se cierra, creo. No, no. Porque ya se cerró, ya pasó el tiempo para dar esa prueba. Buena suerte. Esto entonces ha sido, ha sido... Esto es de los técnicos de laboratorio, entonces, ¿cómo es que...? No, no, no. Un informe fenostaleína. Un informe tres. Ninguno de estos han dado claro. Esto no les aparece a ustedes tampoco, ¿no? Porque todo está no mostrado, 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 no mostrado a los estudiantes. Carambas. ¿Cómo puedo ver quién editó esta lección? ¡Ay, carambas! ¿Qué me están contando? Esto no debía haber pasado. No debía haber pasado. Calificaciones... Claro, ¿cómo van a dar una prueba de un tema que no han visto? Y no dicen nada. Es que esto es lo que más me asustará. Si yo hoy día, 11 de enero, no les menciono de que estoy pronosticando una prueba para... El... ¿cómo es esto? Es que ni siquiera aparece aquí en las notas, no sé si puedes verlo, mira. Componente individual. Componente grupal. Doc. Lección uno de colorantes, mira tú. Este, Doc, yo creo que la mayoría no se quejó porque usted en el laboratorio había mencionado que sí iba a haber una prueba. Es que hasta ahí, es que sí, sí es verdad, sí dijo eso. Porque luego me comentaron igual, algunos que mañana hay prueba pilas, entonces... Y sí me había dado cuenta igual de que habían temas que uno nos había dado, pero como le digo, como sí dijo eso en el laboratorio, entonces no, no nos quejamos. Claro, es que nosotros pensamos que era una prueba de laboratorio, y después nos dimos cuenta ya dándola que es de la materia. Entonces, por eso sacamos un poco mal las notas. Bueno, las notas son las de menos, la verdad, eso no me preocupa, soy sincero. Lo que sí les debe quedar claro una cosa es esto, chicos. Yo jamás, yo, Pablo Araujo, jamás en mi vida de profesor universitario, ya voy cerca de 16 años, muchachos, desde el año 2005 doy clase en la universidad, jamás en la vida les aviso una prueba un día para el otro. Es decir, hey, uy, hoy me dio un saqué en mi pecho y mañana tienen prueba. No, jamás, nunca. Yo siempre les anuncio las pruebas con una semana de anticipación, siempre. Desde que lo he hecho en forma presencial y más aún ahora en virtual, ¿vale? Entonces, posiblemente lo que, porque te digo yo, esta prueba no la tenía registrada en mi cabeza, ¿vale? Entonces, posiblemente los técnicos de laboratorio activaron la prueba. Sí, eso. Ellos activaron la prueba, claro, con el banco de preguntas de todos los temas, del tema de la primera unidad, y ya está, ¿no? Yo pensé que ellos iban a hacer su propia prueba. Carambas, carambas. Entonces, jamás, ya te digo, jamás, nunca, nunca, jamás. Yo no soy de ese tipo de profesores que les avisa las cosas con un día de anticipación. Nunca, 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 jamás de esos muchachos. Entonces, ya te digo, verás, vamos a buscar aquí, ustedes están viendo mi pantalla compartida, ¿no? Marco Charles, dígame. Buenos días, Inge. Es que igual los del centro de física también sí nos tomaron una prueba. Ya sé. Un viernes también, que yo recuerdo, y usted también sí nos había dicho que teníamos una prueba. Igual, creo que, como la mayoría de compañeros ya vimos programada la prueba, entonces ya nos pusimos ahí a estudiar algo, algo para dar la prueba también. Por eso creo que igual la mayoría no se quejó. Aquí está la historia de la famosa prueba. Fíjate, aquí está, aquí me dice quiénes han ingresado, el día, la hora, y vamos a poder ver quién configuró esta prueba. Ahora, como lo visto, debe ser antes del día anterior, ¿no es cierto? Antes del día, Carla, Camila. Estamos en el 18 de diciembre, fíjate, el 18 de diciembre, que es cuando vieron ustedes. Es que cada clic que ustedes hacen, fíjate, no... ...sistema... ...etcetera, etcétera. Aquí vamos a ver... ...porque digo, esto será dentro del laboratorio, no es prueba mía. No es de la materia. Ay, carambas. Vamos a ver, espérense un segundito. Porque si no, no, de un día para el otro, y después de estar en presencial... Claro, este es el sábado, no. Esta es la prueba de laboratorio que les pusieron ellos. Y lo que hicieron los técnicos es simplemente activar la prueba que estaba ya activa desde el ciclo interior. Carambas, carambas, carambitas. Carambas, me disculpo. Bueno, no, me disculpa, chicos. Aquí está. Mira. Cuestionario, lección 1. Desde el 15 de diciembre ya estaba, mira. Hay personas que ya vieron esto, el 15. Finalización de actividad, curso actualizada. El cuestionario a las 8 de la mañana del 17, ¿no? De lo ser antes. ¿Cómo se llaman las técnicas de laboratorio? Cristian, Cristian, Cristian. Cristian, aquí está. Veamos, ¿qué hizo él sobre esta prueba? Nada que no está, ¿no? Él no topó la prueba. ¿Cómo se llaman las otras personas? Abrilas al azar. Ella. Nada. Me falta una persona. Ana Marisela Calderón. Creo que es Anita, sí. No. No. El 8 de enero, módulo actualizado. El 25 de noviembre, 9 de diciembre. Hasta el 11 de enero fue la última vez que yo vi esta prueba. Pero, ¿quién les dejó activa la prueba? No tengo ni idea. ¿Cáles en cuenta? 11 de enero. Que es una semana antes, ¿no? No. Carajo. Carambas, carambas, carambas. Al 5, Jorge, Rayana, Jessica. Entramos al 12. Ah, o sea, por lo que veo estaba activa esta prueba. Porque ustedes ya la, fíjate, ya la veían. El 16 ya la estaban viendo. Catering, catering, unidad. Entramos al 18. Finalización. Intento enviado. Claro, este es el día de la prueba. Bueno, pues nada. Bueno, no, pues nada. Tenemos que hacerles otra prueba. No hay más. Lo cierto, hay que hacerles otra prueba el 17. Y ya está. Ajá. Sí, no hay más. No hay más, muchachos. No hay más. Y esto de la prueba del 18, puta, ya te digo, no sé cómo tampoco. ¿Quién más tiene capacidad de edición aquí en el aula virtual? Ya me puse, ya me puse nervioso. Usuarios. ¿Quién más tiene capacidad de edición aquí en el aula virtual? ¿Roles? No. Profesor, tengo edición yo. Profesor Ana Marisela. Hace 34 días que no ingresa. Profesor Cristian Jesús. Hace 20 días que no ingresa. Y María Gabriela Sarazán, profesora. Nunca he ingresado. No, no, no te das cuenta. Qué fuerte. ¿Qué es hace 20 días? Que fue lo último que hizo el Cristian. Y hace 34 días que... Ay, Dios mío. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Él entró el 9. Él entra el... Hace 4 clics el viernes. Y de ahí no entró para nada en estos días. Y 52 clics el miércoles. ¿Ya? Veamos si topo la brea. No, él entró para calificar. Sí, le están calificando con rubrica, chicos. Sí. Aló, aló. Están ahí. Sí, Doc. Este, perdón que... Puedes repetir, por favor. Y se me está entrecortando un poco. Sí les están calificando con rubrica la que entregan en el laboratorio. Este sí, Doc. Ya, perfecto. Bueno, no sé. Ya, tenemos que ponerles otra prueba, muchachos. El día... El lunes a las 7 de la mañana. ¿De acuerdo? Y ya está. Fue susto. No le demos más vueltas. Qué extraño. Con los que aparece una prueba. Que ni siquiera yo la configuro. Pero bueno. Ya estoy. No sé qué pasa. ¿Cómo están las notas? Ni siquiera he visto las notas. Déjame ver cómo están las notas. ¿Qué dicen que están malas las notas? Malas es que todos estén bajo el 10. Mira, 3 aprobados. Esto está bueno. Normal. Mira, ahí hay 18. Promedio 11.40. Bueno, no está tan mal. No está. Mira, hay 18. Está súper bien, ¿no? O sea, no es que esté súper bien, pero está... Déjame ver cómo está la distribución de las notas. Sí, ahí está. La mayor cantidad de notas está entre el 8 y el 13. Bueno. Notas normales. Todos, todos, todos. Sí. Está sesgado, ¿no? Si me ves cómo está movida la curva. La distribución de la campana. No da luz en la izquierda. Una vez en el rápido de la prueba. Veamos qué dice esta cosa. ¿Dónde están, pues, los porcentajes que me marque el modelo? ¿Dónde están, pues, los porcentajes que me marque el modelo? Índice de facilidad. Mira. Este ha estado difícil. 30%. Pero cualquier cosa con un índice de facilidad sobre el 50% son cosas... Mira. El índice de facilidad. Cualquier cosa sobre el 50% es una prueba fácil para ustedes. ¿De acuerdo? Mira. Este está por debajo y es por eso que tiene la línea amarilla alta. ¿No es cierto? Esto significa que tienes una buena discriminación. O sea, la pregunta 1 está difícil. 30%. Por eso les discrimina bastante bien. Pero las que tienen alto, ¿no es cierto? Mira. El porcentaje tienen esto de acá. Esto de aquí, por ejemplo, la tercera pregunta es un regalo. La tercera pregunta con un 65% de facilidad. ¡Puf! Es súper sencilla, ¿no? Ha estado fácil la prueba, por lo que veo, muchachos. Índice de discriminativa. Les dice, estas preguntas son las difíciles. La 1. La 5, pese a que está fácil. Y de ahí, muchachos, la 8 está un regalo. La 5 está un regalo. O sea, está fácil la prueba. O sea, no ha estado tan... No, fue. Es que no eran todas las preguntas para todos. Eran aleatorias. Sí, sí, claro. Exactamente. Lo que pasa es que, fíjate, aquí me dicen, ¿no es cierto? ¿Cuántos intentos hicieron? Y, claro, son aleatorias. Y aquí están. Mira, esta de aquí, que es de las más fáciles. No, pues, ¿qué dice? Cancelar. Ajá. Promedio los primeros intentos. 57. ¿Cuántos intentos hicieron? Uno. ¿Aló? Sí, solo uno cada estudiante. Sí, solo se podía hacer. Cierto. Un 15%, fíjate. Un 15% de error estándar para todos los intentos. Y aquí tienes el índice de facilidad. Cualquier cosa por sobre. El 50% es fácil para el estudiante. Mira. 60, 65, 55, 70. 55, 65, 70. Este está difícil. A 9. Y ya está. Ajá. 16, ya que acabo de ver a una persona que se acaba de ir. Ajá. La discriminación, claro. Cuando es bajita, mira, es que tienes discriminación negativa. Significa que es súper fácil la pregunta. Bueno, pues, nada. Hay que repetir esta prueba. Las notas quedan. Y repetimos la prueba el día lunes. Entonces, ¿otras preguntas? Y ya con eso estamos. Recuerden que este bato de preguntas de los cobrantes es un banco gigantesco. Son como 120, creo que tengo preguntas. Y cada semestre voy aumentando más, más y más. Dale. Ya. Algo más de este, de esto, de esta prueba misteriosa del aula virtual. No, pues, nada más. Ya está. Lunes 17, entonces, ¿no? Siete de la mañana prueba. De todo esto. Dime, Marco. Eh, que disculpe. Entonces, la primera prueba que dimos, la sospechosa ya. ¿No contaría o sí cuenta? Creo que tienes problemas en el audio. Lo dije, respondí a tu pregunta hace 30 segundos. Cuando les dije, las notas quedan, hay que repetir la prueba. O sea, no es que no se tome en cuenta. Se tome en cuenta. Pero yo creo que lo colocaré dentro de las notas de laboratorio a esta prueba. Ajá. Del componente grupal. Y la que dan el día lunes, el 17, será dentro de los componentes individuales. ¿Vale? Por eso digo, creo que se les corta el audio. Puede ser. Es lo más común, ¿no? ¿Cierto? ¿O no me escuchan? O justo ese rato se conectaron. Bueno, en fin. Ya. Eh, ¿qué estábamos haciendo? Ah, sí. Vamos a la presentación. Démosle caña a esto. Porque si no, se nos va a la mañana. Ya se empezó. Sí, ya se salieron. Sí, mientras estaba hablando, veía como la gente se salía. Claro, ya estamos menos, fíjate. Abandonando, dicen por ahí. Bien, bueno. Se van corriendo. ¿Qué vamos a hacer? No darles, por Dios, chicos. No se vayan a... Bien. Tercera idea poderosa. Algo que se llama agentes para el encolado. Tú dirás, profe, ¿por qué le pone en castellano y en inglés? Sizing. Yo diría Sizing Agent. O agentes para el encolado. Sí. Ya en el caos que es la industria textil. Ya en el caos que es la industria textil, ¿verdad? Es bueno, por los nombres me refiero, a la parte caótica, ¿no? Lo que en alguna industria le llaman A, en otra le llaman B. A los químicos, pues aquí, digo, bueno, por lo menos que tengan ellos de lenguaje universal, ¿verdad? Que es el inglés. Bien. Entonces, cuando hablamos de agentes de encolado, hablamos específicamente de aquellos químicos que van cuando haces los hilos. ¿De acuerdo? Aquellos químicos que van ahí cuando haces los hilos. Justamente para bajar la fricción, como habíamos hablado el día de ayer. ¿De acuerdo? Esto es, el agente de encolado se adhiere a la fibra. Se pega a la fibra, ¿no es cierto? Para que ésta pueda moverse de mejor manera. Por sobre todo los rodamientos o piezas móviles que tienen las máquinas de hilado. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hace es formar una película elástica que es resistente a la abrasión. Si tú estás pasando constantemente la fibra sobre una superficie, sea esta plástica o de metálica, pues tienes fricción. Que lo hablamos del día de ayer. Y que se te forme una película elástica encima, ¿no es cierto? Pues va a bajarte la abrasión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué propiedades deben tener estos químicos que se consideren como agentes de encolado? O sea, y sin ejen humedad atmosférica, o sea, su acción debe ser independiente de la humedad atmosférica, ¿no? O sea, no debe ser higroscópico de estos químicos. Entonces, les da igual, ¿no es cierto? Que pues esté o no esté húmedo el ambiente. Debe permitirte la elugación natural de las fibras. Las fibras tienen que estirarse o contraerse de forma natural, ¿no es cierto? Sin que participe en ello el agente de encolado. Y deben ser de fácil remoción después de su acción. Es decir, después de que el hilo ha pasado por los engranajes. No la engranaje, sino esas ruedas de plástico, de politileno, ¿verdad? Las ruedas acrílicas, ¿verdad? De las máquinas que se mueven. O por metal, porque pasa mucho por contacto metálico. Entonces, después de que es el formado, la bombona de hilo, o sea, la bobina de hilo, pues estos deben ser de fácil remoción, ¿de acuerdo? Entonces, aquí les he puesto una tablita en el cual tú puedes ver, ¿no es cierto? Los distintos agentes de encolado, ¿sí? Los distintos agentes de encolado que tú lo ves aquí, ¿no es cierto? El almidón, la carboximetilcelulosa, alactomán, PBVLA, que es el alcohol polivinílico, poliacreláteros, poliésteres o alcohol polímeros acetato vinilo, vinil acetato, ¿de acuerdo? Y en esta parte de acá, ¿no es cierto?, están enlistadas las fibras, ¿vale? Entonces, claro, como te decía, todo depende de la química, ¿no? Todo depende de la química, entonces, ¿qué sé yo? Dices, yo voy a hacer hilos de poliamida. Las medias nylon, digamos, la ciudad ropa de nylon, ¿verdad? ¿Qué agente de encolado me recomiendas? Pues puede ser un alcohol polivinílico o pueden ser mezclas de poliacrilatos. Un buen agente de encolado para hilos de poliamida, por ejemplo. O qué sé yo, estoy haciendo una mezcla de poliésteres celulosa. ¿Qué agente de encolado me va bien? Puede ser el almidón o la carboximetil celulosa o el galactomanán o el pebulá y así, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo interesante, chicos, ¿sí? De que depende del tipo de fibra, el tipo de químico, ¿vale? Depende del tipo de fibra y el tipo de químico, ¿no? Aquí les he puesto una imagen que, igual, cuando, ustedes saben, cuando nos topamos con temas en la asignatura que tienen que ver con temas posteriores, yo siempre les pongo asterisco, porque digo, mira, ahora en tejidos te menciono de estas moléculas, te hablo de estas moléculas, pero vigila que en el futuro, ¿no es cierto?, vamos a estudiar esto también y puedes empezar a unir los conocimientos que vas recibiendo, ¿de acuerdo? Entonces, esta estructura que está aquí como un poco rara, ¿no? Dices, chuta, qué cosa más especial esto. Entonces, estás viendo glucosas, fíjate, cuéntale desde este oxígeno, tienes una punta, dos puntas, tres, cuatro, cinco, seis puntas, ¿no? La cadena de carbonos de las glucosas son seis carbonos, ¿vale? Entonces, y aquí estás viendo, si ves, pues como oxígenos que se unen entre sí a los... Mira, estos oxígenos de aquí, esta unión de aquí a acá, hay un oxígeno, ¿verdad? Lo que va uniendo los anillos, lo que une los anillos, ¿no es cierto? Mira, este anillo se une aquí así por este oxígeno de acá a este otro anillo y así, etcétera, ¿sí? Estos oxígenos se les conoce como los enlaces glucocídicos, ¿sí? Lo que estás viendo ahí es un típico carbohidrato, ¿de acuerdo? Un típico carbohidrato que bien podría ser una amilopectina o una amilosa y esas cosas, ¿vale? Entonces... Ya, eso es lo que dice esta tabla, ¿no? ¿Qué agente de encolado tú quieres en función de la fibra que tú estás utilizando en tu industria textil? ¡Pum! ¡Pago! ¡Listo! ¡Pare de contar! Y guárdale esta molécula... ¿Multa celulosa? Me parece que sí, puede ser que no, no es la carbón... Ah, no, sí es la carbón simetil. No, no, no es la carbón simetil, es más bien el almidón, ¿sí? Es este de acá. Ahora, guárdale esto para cuando veamos nosotros hidratos de carbono, que es una de las unidades de la materia. Vale. Bien, entonces, si tú ves aquí el primer agente de encolado del que nosotros estamos hablando es del almidón, ¿de acuerdo? Y mira, por eso te lo mencionaba antes, fíjate, estos ciclos, digamos ciclos, porque son hemiacetales, la palabra química correcta es un hemiacetal, hemiacetal. Fíjate, en carbohidratos nosotros aprendemos cómo se forma esto, ¿no? De dónde sale, que después yo puedo escribir lo mismo acá, fíjate, desde el oxígeno y las otras cinco puntas, ¿no? La sexta, el sexto carbono está acá afuera. El oxígeno, una, dos, tres, cuatro, cinco puntas y el carbono que está por fuera son seis. ¿De acuerdo? Estos son hemiacetales, ¿sí? El famoso almidón y sus derivados consta de dos cadenas. Una llamada milosa, que es la cadena lineal, fíjate, es hexágono, 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 unido a través de oxígenos. Bueno, mientras que la amilopectina, ¿de acuerdo? Es la cadena lineal, si le ves, no sé, tú hexágono, hexágono, un hexágono, pero cada seis posiciones, pues, la ramificación es como otro de estos de acá. Estos hexágonos son glucosas. Glucosas, los famosos C6 y el CO6, ¿eh? Se unen a través de lo conocido como enlace glucocídico. Lo estudiamos más a detalle. Pero bueno, piensa que el almidón, ¿no es cierto?, es una cadena lineal que se llama la amilosa y cadena ramificada que se llama la aminopectina, ¿de acuerdo? ¿Dónde tú ves el almidón, en términos comunes, en el canguil, ¿sí? Para otras personas, si no le cachas canguil en las palomitas de maíz, ¿de acuerdo? Ahí tú ves almidón, es el capuchoncito blanco, estás viendo muchas moléculas de amilosa y amilopectina todas juntas, ¿de acuerdo? Ahí lo tienes. O, por ejemplo, cuando lavas las papas, una vez peladas, ¿no es cierto?, pues se ve como un polvillo insoluble, ¿no es cierto?, de la papa. Ahí tienes, ¿de acuerdo? Listo. Este es el famoso almidón. Ya no se utiliza actualmente, pero posiblemente tus abuelos lo utilizaron. Y, sí, capaz que si es que tienes, si tienes todavía tus abuelos junto a ti, o les podrías preguntar, dice, ¿es verdad que se almidonaban las camisas? Si no son tus abuelos, serán tus bisabuelos. Ahí cuando tengas, como es esto, oportunidad, pregúntales, ¿sí? Y almidonar era colocarle, literalmente, almidón a la ropa cuando le planchabas. Y la ropa quedaba dura, dura, blanca, blanca, pieza, pieza, ¿de acuerdo? En camisas de almidonadas, ¿de acuerdo? Bueno. ¿Qué más te cuento el almidón? Bueno, el más cercano es, ya te digo, el canguí, las palomitas de maíz, ¿verdad? Y, como tú eres observador, y esto ya da como introducción a los polímeros, esta unidad se va repitiendo n veces, ¿no es cierto? El número de veces que se repiten estas unidades se conoce como grado de polimerización, que está por acá abajo, ¿no? El grado de polimerización. Así, cada grupo se va repitiendo en grupos de 100 o de 1000 moléculas, ¿vale? Este es de los más importantes, los más comunes, como agente de encolado, ¿sí? El almidón, sirve para lo que sea, ¿no? O sea, para su fin. Baja la abrasión de las fibras cuando se están moviendo a través de los mecanismos, ¿sí? Y después se lo puede remover con facilidad. Perfecto. Hay un detalle que está puesto aquí en la presentación, ¿sí? Que es este famoso COD. Este famoso COD, que es miligramos de oxígeno por gramo. ¿Qué es esto del COD? COD serían las siglas en inglés de Chemical Oxygen Demand. Demanda química de oxígeno en castellano. ¿De acuerdo? O el famoso DQO. En castellano, ¿no es cierto? Y es muy conocido como DQO. Hay otro que es DBO. Y esto es DQO. Demanda química de oxígeno. ¿Qué es esto de la demanda química de oxígeno? El chemical oxygen demand, el DQO. Primero, es un parámetro con el cual tú ves la contaminación que tiene el agua fundamentalmente. ¿De acuerdo? ¿Cuán contaminada está el agua, no es cierto? Más DQO va a marcar. DQO es cuánta cantidad de oxígeno necesitas, teóricamente, para consumir esa cantidad de material que contamine el agua. Por reacción química, ¿no es cierto? Y dejarle al agua, digamos, limpia. ¿Sí? Entonces, esta molécula del almidón, ¿verdad? Necesita de 900 a 1000 miligramos de oxígeno para consumir un gramo de estas cosas en el agua. Y por eso es por gramo, ¿no? Entonces, esto es súper alto. ¿De acuerdo? O sea, que tú tengas de la... Pese a que el almidón es de origen natural, ojo, ¿no? El almidón de la papa, digamos, del más conocido, ¿no? O el del maíz, del canguil, pese a que es de origen natural, ¿no es cierto? Sale de las plantitas. No significa que eso le quita su capacidad de contaminación. Entonces, si en tu industria textil, ¿no es cierto? Utilizas almidón como agente de incolado, te va muy bien para las fibras que este utiliza, sí, claro. Pero el rato, acuérdate que eso hay que lavar después, ¿no? Después de ser usado. El rato que eso se lava, estás enviando hacia los tratamientos de aguas de tu industria textil, una sustancia que al estar disuelta en el agua, tranquilamente te puede dar valores de DQO, entre 900 y 1000, lo cual es altísimo. Es una bestialidad de alto. Para que tengas una idea, las aguas que salen de las industrias máximo deben marcar 150 de DQO. Máximo. Y eso depende de las regulaciones y depende de los sitios. Hay sitios en los cuales máximo te piden enviar el agua con 100 de DQO después de la planta de tratamiento. Entonces, eso es del DQO. Y en esto de los químicos es algo que siempre te voy a, siempre te voy a marcar, ¿verdad? Para que tengas conciencia de todos los químicos que están utilizando en tu proceso. Si bien dices, no, que bien, esto me sirve mucho porque reduce la abrasión de los hilos, después de eso va al agua y es agua que vas a tener que tratar. Y, pues, mientras más altas a la carga de DQO va a ser más difícil de tratar el agua. No imposible, más difícil. Y eso va a involucrar más gasto de dinero. Y ya te vas a encontrar tú ahí, dice, chuta, es costosísimo tratar el agua. ¿De acuerdo? Y te vas a encontrar seguro más de una vez ahí, hablando con tu gerente principal, tú como gerente de producción, ¿no es cierto?, como responsable de la planta, por el tema del tratamiento de aguas residuales. Y ya vale que desde niño, te iba a decir, desde estudiante y de ingeniería, ya vayas tomando conciencia de que todos los químicos causan contaminación. Todo, todo. Hay que hacer un uso racional, medir exactamente cuánto estás utilizando, buenas prácticas de manufactura, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Tengo otra presentación del almidón. Bueno, me gusta mucho esto porque te compara el almidón que sale de la papa, el que sale del maíz o el que sale de la tapioca, ¿verdad? Fíjate que todo es de origen vegetal. Así que a mí tú obtienes almidón de la parte vegetal, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué es lo que me interesa? Fíjate, desde aquí. Fíjate que estos tres, estos datos que están de aquí para arriba, lo cierto te dice, bueno, el tamaño del grano. ¿Qué cantidad de amilosa tenemos en cada uno de los almidones, no? ¿Cuántas unidades de glucosa por molécula de amilosa? Mira, 3.000, 80.000, 8.000, etcétera, ¿no? ¿A qué temperaturas empiezas de la pasta del almidón a esta temperatura? O sea, más o menos de esa temperatura es lo que se le va a calentar el grano de tu... de tu canguil, más o menos, para que empieces a reventar. La viscosidad de la pasta del almidón que se forma, fíjate. Este parámetro es interesante. Muy viscoso, medianamente viscoso y alto viscoso. Viscoso es que tan espeso es. Acuérdate de esta palabra viscosidad, porque para nosotros los ingenieros va a ser muy importante estudiar los fenómenos de viscosidad de los fluidos, porque una buena parte de nuestro estudio se va en cómo transportar fluidos, cómo mover el fluido del punto A al punto B, ¿sí? Con una bomba, profe, sí, claro, correcto, pero... ¿Qué viscosidad tiene tu fluido? Decir qué tan espeso es el fluido, ¿no? Nada tiene que ver con la densidad. La densidad te dice qué tan pesado es el fluido. Mientras que la viscosidad te dice qué tan espeso es. Entonces, evidentemente, mover algo que sea muy, muy viscoso, como es el almidón de la papa, va a ser más... Bueno, va a ser más energéticamente demandante que mover algo que tiene baja viscosidad, ¿no? O viscosidad media, como el almidón de maíz, ¿sí? Estos me gustan de aquí, porque son parámetros pensados exclusivamente para los agentes de encolado, en lo cual tienes la estabilidad para el corte, el sharing, ¿no es cierto?, la retrogradación y la fuerza y la elasticidad de la película que forma. Recuerda que se debe formar una película elástica sobre los hilos, ¿sí? Entonces, ¿qué elasticidad? Mira, por más de que esté el almidón del maíz, decías, qué bueno que está, ¿no es cierto?, para el transporte, porque tiene mediana viscosidad, ¿sí? Y, lastimosamente, tiene una baja elasticidad, ¿no es cierto?, y una baja estabilidad a lo que es el share, que es el corte, ¿no es cierto?, que se te pueda romper por las fuerzas físicas que haces, ¿no? Retrogradación, no recuerdo exactamente qué era retrogradación. Retrogradación, podríamos buscarlo, para que no quede esto. Retrogradación, no recuerdo muy bien, es que voy aquí. Retrogradación, veamos. Ah, es que escribí súper pésimo. Retrogradación, ¿está bien? Retrogradación. Ah, mira qué interesante. Conocer, reaction, take place, guendemilosia, galeratina y chines, se cocinan, gelatinizándose, ¿no es cierto?, para, ah, mira qué interesante. Ah, tiene que ver con la parte de la estructura, o sea, si se calienta mucho, ¿qué les pasa? Ya, esa es la retrogradación, perfecto. Me he olvidado de esto, bien. Entonces, como te decía, al inicio podemos pensar de que la viscosidad de esto del almidón, del maíz, estaba bastante bueno, pero tiene malos, malos, como es esto, en puntajes, en lo que es la elasticidad, la estabilidad y con qué facilidad, ¿no es cierto?, al subir la temperatura estos empiezan a, digamos, a dañar. Vale, pero en cambio el almidón de la papa, ¿no es cierto?, es muy bueno para su elasticidad, ¿no es cierto?, pero tiene una viscosidad muy alta, entonces tú dices, chuta, con una viscosidad más alta va a ser más difícil transportarle, esto va a ser más difícil moverle. ¿Y esto qué significa? No que no le voy a mover, sino que voy a gastar más energía, ¿de acuerdo?, en moverlo, ¿vale? Entonces, ¿por qué también te coloco esta tabla aquí?, ¿sí? Tú como ingeniero en formación, y esto ya lo vas a ver en el desarrollo de tu vida profesional, también en la carrera, definitivamente, vas a tener que comparar entre sí productos, ¿sí? Entonces, imagínate que viene una persona a venderte almidón para tu industria textil, y te dice, ¿qué tal, ingeniero?, ¿cómo está?, por aquí y por allá, te empieza a embobar con palabras, y te dice, vea, le vengo, usted está utilizando el almidón de papa, pero yo le quiero vender almidón de maíz, más barato, ingeniero, chuta, súper más barato, ¿no es cierto?, y le traigo súper rápido aquí a la empresa, me pagan los quince días, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces tú dices, sí, no, si está más barato, traiga, ¡buf!, alto, stop, código rojo, nunca puedes tomar así las decisiones, decir, ah, como está más barato, compro, no, 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 entonces siempre pide una tabla comparativa, ¿no es cierto?, o hazte tú una tabla comparativa de los defectos que has visto de un producto sobre el otro, ¿verdad?, y pues en base de eso tomar las decisiones, esto de tomar las decisiones inmediatamente pensando en que, ¡ay, es que me cuesta más!, o es que me cuesta menos, es un error de novato, ¿sí?, hazte cuadros comparativos, compara las cosas, no, mira, ah, este tiene tanto, pero el otro tiene tanto, ¿no es cierto?, mmm, qué interesante, ¿sí?, mmm, por ejemplo, iría muy bien, según esta tabla, intercambiar entre el midón de papa y el midón de tapioca, iría bastante, bastante bien, ¿no?, porque están bastante similares en sus características, ¿no?, yo me lo pensaría para poderle meter el midón de maíz en la empresa, ¿no?, ¿vale?, bien, ¿qué más que tengo del almidón y del como agente de encolado para ustedes?, está por ahí, ¿no es cierto?, también evidentemente tienes derivados del almidón, ¿sí?, que es la reacción de los OH, fíjate, quiero que veas, aquí está la molécula del almidón, ¿ves que está llenita de OH, ¿sí?, por un lado y por otro tienes OH, vamos a morirse, ¿no?, tú haces reaccionar esos OHs con distintos grupos y tienes distintos derivados, ¿no?, almidones de fosfato, almidones de acetilo, con poca o mucha esterificación, sí, porque fíjate, en el grupo fosfato con el OH de almidón reacciona y se te forman ésteres, ¿no?, igual con el ácido acético, el ácido con alcohol, éster, acuérdate de la química orgánica 1, ácido más de alcohol, éster, ¿verdad?, también puedes tener éteres de almidón, hidroxietil almidón, hidroxipropil, carboximetil almidón, toda reacción con los OHs, esto sí debes acordarte de la química orgánica 1, ¿no?, como reacciones de los alcoholes, ¿qué reaccionan con los alcoholes?, ¿no?, reacciones para formar éteres, está, lo tienes ahí, perfecto, ¿de acuerdo?, entonces, claro, fíjate cómo se te multiplica la cantidad de químicos, ¿no?, entonces es fácil decir almidón, agente del encolado al almidón, es facilito decirlo, ¿no?, y ver la tabla, acá, ¿verdad?, y decir, bueno, esto vea muy bien el almidón para el poliéster celulosa, para la lana, o para el algodón, ¿no?, ¿cierto?, para que veste, si yo tengo con que quiera esas fibras, agente del encolado al almidón, que genial, ¿no?, ¿cierto?, pero, pero, acuérdate de que hay también estos de acá que pueden ser éteres de almidón o éteres de almidón, ¿de acuerdo?, imagínate que el mismo vendedor te viene a decir, ¿sabe qué?, yo tengo un almidón esterificado, pues tú dices, ¿y con qué ácido se esterifica?, acuérdate que si está esterificado, pues le estamos poniendo grupos polares a la agente del encolado, si bien éste no participa en los procesos de tensión, ¿no?, ¿cierto?, de la fibra, pero puede ser de que algo te quede por ahí y eso te afecte, o sea, todas esas cosas tienes que ir pensando, ¿no?, y estás estudiando química para poder entender estas moléculas, dices, ¡ah!, esterificación, ya, ácido con alcohol, ¿estudiará, profe, la fórmula de esto?, pues bueno, imagínate aquí en el hímido, ¿no?, pues ahora mira, en vez del OH ponle ácido fosórico, aquí estaría el éster, ¿no?, de todos los OHs, y hay esterificaciones parciales de esterificaciones totales, pero te pongo acá, el uso más frecuente del almidón es puro, ¡ah!, ¿en qué usas más frecuentemente el almidón como asgente o encolado?, cuando tienes fibras de algodón, ¿no?, para las fibras de algodón, el almidón es muy bueno, y ya te digo, pregúntale a tu, a tu abuelo, o a tu bisabuelo, si lo tienes por ahí junto, pregúntale si es que, se hacían estas cosas, no sé si es que se miraban las camisas, segundo 6 in Agile, se llama carboximetil celulosa, aquí tienes la, esta es la celulosa, y el carboximetil lo tienes acá abajo, ¿no?, fíjate cuando, el OH, ¿no es cierto?, le formas un éter, aquí, o un éster, ¿no?, carboximetil celulosa, ajá, mira, del carboximetil celulosa, en este caso, ¿no?, pero, mira, aquí le has puesto un éster, ¿no?, mira, le esterificaste, aquí le pusiste un éter y un éster también, aquí tienes otro agente de encolado, ¿vale?, aquí tienes otro agente de encolado, es interesante, también es derivado de la glucosa, perdón, está bien derivado de la glucosa, aquí está el anillo, este de seis puntas, ¿verdad?, esto es celulosa, lo que estás viendo acá arriba es celulosa, estas puntitas de aquí son en las glucosas, la celulosa es glucosa, sí, claro, asterisco, ¿no?, asterisco, aquí está bien, porque ya lo vemos después, en la parte correspondiente de carbohidratos, la celulosa, profe, ¿qué es esto?, ya, vamos a ver, pero por lo pronto te digo que es uno de los polímeros, naturales más abundantes que hay, ¿no?, ¿sí?, y te pido de que te fijes en este enlace, este, como te comentaba antes, se denomina el enlace glucocídico, ¿sí?, si tú eres observador, este enlace glucó, dígame, Lesslie, Nathalie. Profe, el anterior, estamos hablando del, como es del almidón, es, como es, creo que tiene afinidad también para crear polímeros, ¿verdad?, y que, y que, como es, que, que fiables hacer esto. El almidón, el almidón como tal ya es un polímero, Lesslie, Nathalie, así como tú le ves, ¿no?, ¿cierto?, y tienes un grado de polimerización, es decir, ¿cuántas veces se ha repetido estas unidades de glucosa, 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 ¿sí?, ¿qué tan viable es del almidón por reacción con los OHs? Obtener otro tipo de polímero es viable, ¿no es cierto?, hay que ver con qué reaccionas, ¿no?, a los OHs les encanta reaccionar, es por eso que tienes, básicamente, ésteres, éteres, a partir de los OHs, ¿no?, pero si que por ahí encuentras otra reacción química que veas que sucede y se forma bien el producto, pues, puede, se puede hacerlo, ¿cierto?, para ver si se lo puede vender o no, pero a partir del almidón, encontrar otro polímero, sí, pero necesitaríamos hacer reaccionar a los OHs, a los OHs de la cadena, ¿esa era tu pregunta o se me, o se me entrecortó el audio que no escuché bien? no sé, profe, gracias, estábamos donde estábamos, ah, sí, mira, te quería saber esta diferencia, si le ves que aquí el almidón, en la gráfica del almidón, este enlace OH está dibujado para abajo, si le ves que siempre está dibujado para abajo, igual, mira, en este caso de aquí, bueno, no es tan evidente, pero está dibujado hacia abajo, de los ciclos, ¿vale? en el caso de la celulosa que la tienes acá, ¿verdad? fíjate que el enlace está dibujado hacia arriba, es visual que está dibujado hacia arriba, ¿no? la simple posición de ese enlace, de ese enlace glucocídico, es lo que causa que tú puedas comer canguil, pero no puedas comer hierba, ¿sí? porque no eres un miente, es porque no tenemos en nuestro código genético la enzima que nos transforma esa, esa, ese enlace que está ahí dibujado, ¿no? si el enlace que una de las glucosas está dibujado hacia arriba, no tenemos la enzima para procesarlo, si el enlace que una de las glucosas está hacia abajo, sí tenemos las enzimas para procesarlo, enlace alfa, en las almidones del canguil, nosotros humanos podemos procesarlo, cambia, porque la misma molécula del rosa cambia y se hace enlace beta, se dibuja hacia arriba y nosotros ya no tenemos las enzimas para procesarlas, por eso que ni el perro siquiera lo tiene, ¿cierto? por eso que si vas a comer, si no puedes comer hierba, que es lo que denominamos fibra en nuestra dieta, en cambio la vaca llega y se come la hierba y la procesa del olíndio y la transforma en leche, en carne, en grasa, y bueno, tanta cosa. Bueno, esta es la carboximetil celulosa, que es otro agente de encolado, ¿no es cierto? grados de polimetización mucho mayor que el del almidón, fíjate de mil a siete mil, es polímero más grande, ¿sí? Y pues, aquí tienes, ¿no? que cuando le haces reaccionar con ácido acético, ¿no? Pues se te forman ésteres a los OH, ¿no? ésteres y éteres, pues ya tienes la carboximetil celulosa, pum, y es otro agente de encolado. Bien, demanda química de oxígeno, 900 miligramos, chuta, súper contaminante, ¿no? Súper contaminante, ¿ves? ¿De dónde vienen también las más agentes de encolado? Por ahí aparecía algo que se llamaba galactomanam en la en la diapositiva anterior. Nadie me preguntó, dije, bueno, seguro que, mira, con este de aquí, que les decía, fíjate, tenemos el almidón, tenemos la carboximetil celulosa, el galactomanam, nadie me preguntó, pero ¿qué es el galactomanam? Nadie me dijo nada, dije, bueno, ya llegaremos, ¿verdad? Aquí el galactomanam es una mezcla entre galactosa y manosa, chuta, profe, pero me dejan las mismas, galactosa y manosa, pero primero ves que escucho sus nombres, te lo explico. La lactosa y manosa están dentro de lo que son hidratos de carbono, también son primas hermanas de la glucosa, ¿sí? Glucosa, lactosa, galactosa, manosa, bueno, etcétera, y hay también disacáridos que son ay, se me fueron los nombres de los disacáridos, celobiosa, celulosa, maltosa, es otra que los disacáridos, o se me fue el nombre, pero bueno, estas osas, 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 ¿no? y aquí pues te está dibujando una mezcla entre galactosa y manosa, ¿de acuerdo? Galactomanam, que son azúcares, ¿no? Primos hermanos de los hermidores, y por acá te está poniendo el aceite de linaza, dices, chuta, profe, a ver, ¿qué es esto? Parecen ahí tres como gusanos, ¿no? Un azul, un verde y un rojo, esos se conocen como triglicéridos, ¿de acuerdo? Y cuando se habla de aceites, tienes mezclas de ácidos grasos, mira, si tú le ves a estas moléculas desde aquí en adelante, fíjate, no les veas que están unidas todas con el, a través de esta molécula negra, sino cógelas de aquí, desde el grupo, ahí, mira, si me ves, estas tres de aquí, eso, mira, desde el carboxilato, ay carambas, desde el carboxilato hacia acá, ¿no? Mira, esos tres, antes de esterificarse y unirse a través de esta molécula de tres carbonos que está dibujada en color negro que se conoce como glicerina o glicerol, ¿sí? Eran ácidos grasos, profe, ¿qué es un ácido graso? Un ácido graso es un ácido de alto peso molecular, y esos son grasos, profe, sí, ¿por qué? Porque tienen peso molécula de elevado, ¿y eso cómo sabe? Bueno, contamos los átomos de carbono, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, diez, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, y dieciocho tomas de carbono, sí, ácidos grasos desde los dieciséis en adelante, hay algunos doctores que dicen desde el catorce en adelante, bueno, quedemos ahí, dieciséis, catorce en adelante, ¿no? Entonces, tomas ácidos grasos, les esterificas con glicerol, que es el de tres carbonos aquí con los OHs, y tiene algo llamado triglicérido, ¿sí? Tú vas a tu cocina y dices, ¿dónde está el aceite de palma, o el aceite de girasol, o el aceite de canola, o el aceite de oliva, cualquiera de esos aceites, eso es una mezcla de ácidos grasos, muchos ácidos grasos todos juntos y mezclados. Vas y te pegas un chicharrón, un motecito con chicharrón, ¿no es cierto? Y dices, uy, es que te va a servir los triglicéridos en la sangre, son las moléculas esas que tú ves ahí, ¿no? También sirven como agente de incolado, los aceites así naturales, ¿no? También aquí este disco, ¿no? Porque tenemos todo un capítulo para hablar de estas, de estos temas. Bien, luego tienes acá lo que son polivinil alcoholes sintéticos, poli, polímero, vinil alcohol, aquí está el vinil alcohol, mira, polivinil alcohol sintéticos, ¿no? Listo, viva la química, esto es química con polímero. Con polímero significa que son dos polímeros, ¿no? Del alcohol vinilo más del acetato de vinilo, ¿sí? Es interesante porque su baja viscosidad y su alto grado de polimerización y si tienes un bajo grado de polimerización, o sea, no se ha polimerizado mucho y esto lo controlas tú, lo vamos a ver en la siguiente unidad, es súper bueno para fibras no polares como el poliéster, ¿sí? Qué bestia, genial, genial, ¿no es cierto? para este tipo de fibras, ¿no? Desventajas de este. COS demanda química de oxígeno 1700, es una bestia, o sea, que se te contamine el agua con polivinil alcohol, no es que va a ser difícil de tratar, va a tomar más tiempo, sí, claro, por supuesto, por tanto, vas a gastar más tiempo y vas a gastar más energía, porque esto le imprime al agua una cantidad brutal de demanda química de oxígeno, ¿no? Polivinil alcohol, aquí tenemos los polimetacrelatos que también son polímeros, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos interesa aquí? Bueno, las fórmulas, vamos pensando las fórmulas, ¿no es cierto? Aquí tienes una estructura esquemática, ¿no? Mira, cadenas con el ácido aquí, ¿no? Bueno, en este caso la sal, el ácido, el ácido, el ácido, ¿de acuerdo? Bien. Todos metacrilatos vienen del ácido acrílico que lo tienes acá, ¿no es cierto? Tienes ahí el ácido acrílico o de sus sales o de sus ésteres, ¿no? Y mira, vas uniendo muchos de estos, ¿sí? Acrilamida, poliacrilamida, acriloditrilo, poliacriloditrilo, metacril, ácido metacrílico, polimetacrilatos, ¿de acuerdo? Tomas esto de aquí, lo polimerizas muchas veces o mezclas en estos tres y tienes esto, ¿no? Para que tengas una idea, estos son los compuestos de la brujita, de la pega esa mágica que todavía le conocemos como brujita, ¿tienes la brujita? Sí, pues ahí tienes muchos metacrilatos, ¿de acuerdo? Bueno, bien sobre fibras polares, teníamos del anterior que va sobre fibras no polares, pero los metacrilatos bien sobre fibras polares o sobre algodón, ¿no es cierto? Mira, mal, el COAT, de 1300 a 1700, todos, todos te imprimen esto, ¿no? ¿Sí? Para viscosa, para lana y poliacrilo, nitrilo. Genial. Condensados de poliésteres, ¿no es cierto? Aquí tienes un éster, aquí tienes otro éster, ¿no? Y aquí la unidad que se va repitiendo, ¿no? Pam, 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 aquí falta de una E. ¿Sí? Ah, esto significa que tuviste un ácido y un alcohol inicialmente en esos en esos monómeros. Se nos explica en varias cosas, genial, muy bueno, ¿sí? Un buen grado de polimerización y pueden precipitar en presencia de cationes polivalentes. El tema de la dureza del agua es súper importante, ¿no? Que esto que también ya lo hablamos con ustedes en las, en alguna clase anterior, el tema de la dureza del agua, ¿no? Y, pues, ¿para qué fibra? Pues, para el éster, ¿de acuerdo? Para el poliéster, ¿sí? Además de los agentes de, de, de cómo es esto de encolado como tal, que es la lista que hemos visto ahora, ¿sí? Y se colocan en, en, aditivos para el encolado. O sea, además del encolado, que ya es un químico ahí, le pones aditivos, algo que te ayuda a regular la viscosidad, más viscoso, menos viscoso, esas viscosidades igual asociadas a transporte, ¿no? Me puedes colocar emulsificantes o antiespumantes, o y antiestáticos, ¿no? Para que no se cargue de la parte de cargas, ¿no? Solo en el encolado, verás que lo que estamos haciendo es colocarle esto al hilo para que no tenga abrasión o para reducir la abrasión del hilo sobre las máquinas. Cuando se hacen las bobinas del hilo, en las telas, no estamos haciendo más, no estamos pintando, no estamos haciendo edredones, nada, sino se va a formar el hilo y ese hilo tiene que pasar por máquinas, ¿no es cierto?, donde se van juntando, las fibras son máquinas que tienes pues rodamientos, que tienen pues canales de metal por donde circulan los hilos, etcétera, ¿sí? Y pues para eso, antes de que se pinte si quiere el hilo, tenemos que transportarlo y que se forme la bobina, ¿no? Y pues ahí va todo lo que son los agentes de encolar, que es lo que hemos visto, ¿no? En los documentos que están a disposición de ustedes en el aula virtual, siempre les coloco yo en, bueno, en los documentos están, y me gusta mucho mencionarlo aquí en clase, ¿no? Fíjate, el productor, ¿por qué tú dices, profe, ¿y dónde compro todo esto? ¿en dónde llamo? ¿qué pongo en Google? No. Verás que aquí solo tienes un copy paste de la A a la E, ¿no? Pero tienes empresas que te producen esto hasta la Z, y esto está en los documentos de lectura, ¿no? ¿sí? ¿Con qué nombre le conocen? ¿Cuál es el nombre comercial que le conocen al producto? No sé, para que no te sorprendan, es que aquí le ponemos Texcol, ¿texcol? ¿qué será Texcol? Para la gente que ha estado 50.000 años en la empresa te lo va a decir rápido, ¿no? Pero, pues mira, me gusta esa tabla porque te dice, mira, está clasificado dentro de lo que es polimetacrilatos y va muy bien para lo que es un poliéster, ¿no? ¿sí? Igual por acá tienes un noregum, noregum, profe, es un galactomanam, galactosa manosa, ¿no? O por acá tienes un elbanon, es polivenilalcohol, ¿vale? Entonces, ya, eso es lo que tú haces, comparar, ¿sí? Tener idea de las moléculas, qué moléculas son, para qué están recomendadas, la polaridad es importante, la dureza del agua también es importante, el grado de polimerización que éste tenga y la chemical oxygen demand, la demanda química de oxígeno versus de la zeta en colado. Y ya está, yo creo que eso lo tenemos, ¿sí? porque de aquí ya llegamos a la químicos para el teletratamiento, que esto ya es motivo de otra clase. ¿sí? Venga. Pues ya está, hoy es químicos para el colado. Les voy a poner el mentiroso, si es que alguien quiere hacer alguna pregunta preguntosa, creo que existe preguntosa, pero bueno, quien me escucha sabrá. General Keynote, se va a disculpar. Aquí no tengo manitas levantadas en el salón, no, nadie, y el mentiroso está lento, ah no, ya está aquí, ya está aquí el mentímetro, mentí, mentí. Un cafecito, y soy todo oídos, chicos, si tienen alguna pregunta. Manos levantadas, salen aquí en el tío, no veo a nadie. ¿Cuántos clientes llegaron? Dieciocho. Ya está mejor. Diecisiete, no, dieciocho. Bien, bien, ya está bueno. De veinte, que falten dos, bueno, está bien. Bien. ¿En dónde se obtiene Galactomanano? Uh, sería de ver el fabricante, ¿no? Pero por lo pronto, de acuerdo acá, ¿no es cierto? Galactomanam, ¿quién te vendía? Estos de aquí, los señores de Vladman CH, con el nombre en Moregún, Galactomanam, ¿ok? Y seguro que en los documentos hay más listas del Galactomanam, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Más bien la palabra no es de dónde. Ah, de dónde se obtiene. Son azúcares, chicos, son azúcares, esto es natural. La lactosa y manosa son azúcares. No puedes hacer azúcares de manera, de manera sintética, o sea, esas glucosas de nemiacetales, esos hexágonos que viste ahí, pues no, 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 no lo obtienes de reacciones químicas. Ahora, se escucha de las botellas de fundas de cofríen, ¿de qué polígono de naturaleza se obtiene? ¿Y por qué es bueno si vivimos en el mirón? El Código de Salto. Ya, a ver, sí, a ver, esto de la palabra del eco-friendly, chicos, deberían tomarle ustedes con pinzas, ¿de acuerdo? Porque, si bien es un nombre como que pega, ¿no? Ecológicamente amigable, sí, 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 dices, a ver, a ver, un ratito, un ratito, yo estudié ingeniería química y no es tan fácil de que nos metan el cuento a los ingenieros químicos, chuta, ¿cómo así? ¿Por qué? Eco-friendly, ¿a qué te refieres? El proceso de producción de esas botellas y de esas fundas realmente es carbono cero. Eso sería eco-friendly, hacer una de esas bolsas, ¿no es cierto? Está, con cuánto de gases de efecto invernadero está aportando al ambiente, ¿sí? Dos, si estás hablando de eso, ¿no es cierto? ¿La empresa realmente tiene mecanismos para contrarrestar las emisiones o tiene comprado bonos de carbono en el mercado que es una tontería? Entonces ya dices, ¡ah, eco-friendly, ¿no? No ha habido, pues, cómo comentearte a ti tan rápido. No, pues, porque estudié en la Universidad Central y eso les va a pasar a ustedes también. Dices, eco-friendly es porque el polímero con el que está hecho, ¿en cuánto tiempo se degrada en el ambiente si es que yo boto la bolsa, ¿no? Eco-friendly es porque ¿cuántas veces puedo reciclar la bolsita para volver a hacer más bolsas? Eso es eco-friendly, ¿no es cierto? Yo dudo mucho de que en estas bolsas de eco-friendly salgan de algún polímero natural. Pensaría yo que son polímeros de segunda o de tercera reciclaje de los que salen de la de la de la industria del petróleo, ¿me acuerdo? Eso, básicamente. Entonces, ¿qué es eso de eco-friendly? Más allá de la bolsa plástica, ¿no es cierto? O de la botella plástica, la actitud de la empresa y la tuya debe ser la eco-friendly. Es decir, si vas a hacer compras, ¿no es cierto? Al supermercado lleva ya tus bolsitas de tela, lo cosa, ¿no? O sea, ¿cómo más eco-friendly nos volvemos haciendo no utilizando plásticos de un solo uso? No, es que te vas a hacer las compras y no llevas tus propias bolsas. Pucha madre. Si vas a comprar una bebida gaseosa, ¿no es cierto? Búscala, que ya te venga la botella que puedes reciclar, la que puedes volver a vender, no sigas comprando las típicas botellas que te tomas la cola y a la botas a la basura. No, ahí está la parte eco-friendly, chicos, en el uso y en el reuso del plástico. ¿De acuerdo? Porque si me dicen, no, es que esto es de eco-friendly, bueno, pues, un solo uso cojo y voto. No. Y, sí, todos los polímeros tienen un cod altísimo, pucha. Eso es lo malo. Revolucionó el mundo, pero el cod que tienen los polímeros es altísimo y si vamos a esto, la contaminación por microplásticos que hay ahora es tremenda, ¿no? O sea, porque nos preocupamos por las bolsitas, ¿no? Ahí mira que mire esta bolsa que dio fuego, pucha, pero los microplásticos es brutal. Eso también es otro dolor. Por eso te digo, la actitud de las personas nosotros tiene que contribuir también a hacer esta parte de los eco-friendly famosos. ¿Puedo volver a explicar qué es el cod? Sí. El cod es Chemical Oxygen in Demand, es decir, demanda química de oxígeno. Ok. Significa que esa molécula tiene que reaccionar con oxígeno para que se degrade, para que se combustione, para que se queme. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto oxígeno necesitas para que esa molécula, ¿no es cierto? O ese grupo de molécula reaccione y se combustione, o se queme, o se degrade. Utilízale la palabra con la que mejor entiendas, ¿no es cierto? Esa es la demanda química de oxígeno. Entonces, imagínate mi agua, ¿no? Aquí está mi botellita de agua. Si aquí estuviera, qué sé yo, disuelto, almidón, o carboximetilcelulosa, ¿no es cierto? O el galactomanam, o los metacrilatos, cualquiera de ellos, ¿no es cierto? Esta agua, paulativamente, se va a empezar a hacer turbia, cada vez más turbia y más turbia, ¿de acuerdo? Pero, ok, yo quiero que esta agua, en verdad, pueda yo enviarla al medio ambiente. ¿Cuánto coste en esta agua? Es decir, ¿cuánto oxígeno debería yo gastarme para degradar, consumir, desintegrar, llamémoslo así, esas moléculas del galactomanam, o la carboximetilcelulosa, y tal. Entonces, ah, más o menos unos 150, unos 100 miligramos de oxígeno, vale. Si es que esa agua tiene eso, puedes enviarla al ambiente, porque el ambiente ya se puede encargar de, con sus procesos aeróbicos, degradar esas moléculas, ¿no? Pero si es sobre eso, tú no puedes enviar esa agua por fuera. Tienes que tratarla en tu empresa, ¿no? Para bajarle el DQ. ¿Sí? Esto lo vas a aprender también en la carrera. ¿Cómo puede ser posible, me dio un parlencolado? Ahí estamos. Ahí está complicada la cosa. Ahí está complicada la cosa, porque para, para sustituirlo, necesita sustituir la fibra, ¿vale? Y esto está en el primer cuadrito, ¿no? Mira, mira, mira tú, primer cuadrito, aquí lo tienes. Aquí lo tienes, ¿no? No quiero utilizar almidón sobre el algodón. Puedo meterle carboximetilcelulosa, le puedo meter galactomanam, o el polivinil alcohol, o un poli, el poliacrilato, ¿no? O un copolímero de estos acá. ¿De acuerdo? No, pues que no quiero utilizar ninguno de esos, profe, porque chuta todos me dan cot. No hagas, no hagas, encolado de tus fibras. No, pues, profe, pero si no les pongo los, estos seis inenches, estos agentes, en, en, del encolado, pues no, se me rompe la fibra en las máquinas. Entonces, ahí está complicado, no tienes que utilizar el de menor de cuo. Creo que el de menor de cuo es del almidón. Chuta, profe, pero yo el voy a contaminar. Sí, bueno, entonces ponle ojo a tu planta de tratamiento de agua residuals afuera, ¿no? Gástate el dinero ahí también, ¿de acuerdo? Para cumplir con la normativa. En la actualidad, y eso también lo van a aprender ustedes en la carrera, los procesos que diseñes, tienen que ser técnicamente viables, económicamente sustentables, ¿no es cierto? Ecológicamente, también con buen camino, ¿no es cierto? Y con un buen retorno de inversión, y con un uso racional de la energía. Es un reto grandísimo, ¿no? Correcto, Ana. ¿Qué son los polihidroxialcanoatos? ¿Qué son los polihidroxialcanoatos? ¿Qué son los polihidroxialcanoatos? Los polihidroxialcanoatos son biodegradables. Es que es lo que te decía, el eco-friendly no solo puedes pensar en el material. Polihidroxialcanoatos, vamos, hay bichos que te hacen los famosos polihidroxialcanoatos. Polihidroxialcanoatos. Aquí está, estos son los famosos THAs, ¿no? Ya, aquí están, mira. Wikipedia nos da la respuesta. Fijémonos en las moléculas, ¿no? Fíjate aquí en las moléculas, son polímeros, ¿no? Mira. Tienes un ácido carboxílico, uno, dos, tres, cuatro, ¿no es cierto? Y acá tienes un alcohol, ¿sí? Hidroxibutirato, ¿de acuerdo? Entonces, claro, tienes todos los candidatos que son bastante buenos para polimerizarse entre sí. Por un lado tienes alcohol, ¿qué digo? Por un lado tienes alcohol y por otro lado tienes ácidos carboxílicos, por tanto puedes hacer estas uniones, ¿no es cierto? Éteres o ésteres que se van uniendo, ¿verdad? Verdad, mira, estructuras químicas y de los copolímeros. Cuando tienes dos polímeros, pues bueno, ahí los vas juntando, ¿no? Porque puedes aquí ponerle cualquier otro, otro alcohol o otro ácido que se van uniendo entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, dicen, no, es que el polidroxialcanoato se lo comen los bichitos. Y por eso es eco-friendly. Bien, aquí hay que pensar en varias cosas, chicos. Por eso ya te digo, eso del eco-friendly hay que cogerle con pinzas. ¿Que los polidroxialcanoatos se han producido por bacterias? Ve, no tengo la menor duda alguna. Vale. Entonces, puedo ponerme bioreactores inmensos, tan grandes como yo quiera, donde pongo muchísimas bacterias y saco muchísima polidroxialcanoato. Va, genial, muy bien, espectacular. Separo esas moléculas, ¿no es cierto? Por general, son productos de extracelulares, o intracelulares, aparte ya se me olvidó. Bueno, separo el polidroxialcanoato, tengo para y me hago fundas plásticas. Qué genial, ¿no es cierto? Con esta cosa, o esferos, o tanta cosa. Bien, espectacular. Que lo produzca la bacteria, significa que eso después puede comerse. La misma bacteria. Ahí viene el tema. La cosa es que lo produzca, otra cosa es que lo procese. ¿De acuerdo? Bien, una, dos, si lo procesa, ¿no es cierto? ¿Cuál es el aceptor de electrones? ¿Es oxígeno, o no es oxígeno? O sea, ¿es aerobia, o es anaerobia la bacteria que lo va a procesar? ¿Verdad? Las bacterias, si bien, algunas son muy resistentes, otras son muy delicadas, y si es que esto va al suelo, ¿no es cierto? Porque es un sólido, porque te hiciste una funda plástica, esta cosa, o te hiciste un esgero, con polidroxialcanoato, ¿no es cierto? No son tantos las bacterias las que se lo van a terminar comiendo, sino los degradadores finales, que son los hongos, ¿no es cierto? Los hongos son los que les debería encantar el polidroxialcanoato, ¿no? Y ahí podrías decir de que son degradables, ¿de acuerdo? De que luz ultravioleta del sol ayuda a romperse las moléculas, a los hongos que están en el suelo, ¿no es cierto? Realmente se comen estos polidroxialcanoatos, se comen, es muy sencillo decirlo, si no, tienen las enzimas para que puedan ser utilizados como aceptores de carbono, donadores de carbono, o donadores de electrones, ¿no? Y ahí sí puede decir, mira, esto es biodegradable, ¿de acuerdo? Porque hay algo vivo que se lo come. Pero, ¿qué más? Es interesante en esto del eco-friendly que te decía antes, ¿no? Para producir el polidroxialcanoato, ¿no es cierto? ¿Cuántos gases de efecto invernadero estoy emitiendo a la atmósfera? ¿Tengo medidas de compensación para eso? ¿Sí o no? Porque de poco me sirve que haga yo mi funda plástica con polidroxialcanoato si mi industria B bota gases de efecto invernadero, o sea, toneladas de CO2 equivalentes, sin miedo. ¿De qué estamos hablando? ¿No es cierto? Y no tengo medidas suscriptivas para compensar esas emisiones. ¿De qué estamos hablando? De nada. ¿De qué me sirve que sea biodegradable? Si la empresa que la hace es una contaminadora que da un contento. ¿Sí? Entonces, ya te digo, esto hay que cogerlo con pinzas. Hay que cogerlo con pinzas y no caer en los clichés. ¿Sí? Para lo cual, hay que... lectura, lectura crítica. E-Cofreli, y yo te digo, yo, yo, en mi vida, ¿no? Si estos plásticos de un solo uso trato de no usar. O sea, ya tengo mis bolsitas de tela con los que trato de irme al, ¿cómo es esto? Al mercado o al supermercado. Pero es que la vecina, la casera, me quiere dar en el mercado mi propia bolsa. Digo, no, no, vecina, no me dé. Y yo traigo mi propia bolsita, ¿no? Y son unas bolsitas que tienen como huequitos que ya te venden en varias caderas comerciales que son de plástico pero que no son de un solo uso. Tienes que tener varias. ¿Me acuerdo? Donde te ponen a ti los alimentos, ¿verdad? Si voy a consumir una bebida gaseosa o una bebida embotellada, trato de ver de que esa botella ya no es la típica botella de un solo uso, me la bebo y la boto. ¡No! Otra de las cosas para que seas más de Cofreli si pides un delivery, chuta, fíjate de que ya no te venga en las espumas de poliestireno, en las famosas espumaflex. Ya no, no aceptes eso. Me acuerdo en tal caso cartón, que en el fondo es celulosa, ¿no? Y eso se puede reciclar más fácil, pero en esas espumaflex que te vienen, pucha, no, ahí te vuelves tú ecológicamente responsable, ¿no? Si vas a organizar ahí con tu núcleo familiar y dices, no, no quiero lavar, chuta, cubiertos desechables, chuta, lastimosamente es preferible lavar. No es cierto estar botando cubiertos cada vez que te reúnes, ¿no? Y eso, más o menos. Más dudas, más preguntas. Siempre en química orgánica terminamos hablando de otras cosas, digo, bueno, ojalá les siga. Ojalá estén contentos. Bien. ¿Cómo nos fue la famosa transcripción de la sesión? Es bueno, que quieren mostrar transcripción cómo está esto. Ojalá. Mmm. Ah, mira, así está la transcripción ahí. Bueno, pues ustedes verán si es que esto les sirve o no. Ya está. No hay más dudas en el mente y no tengo manos levantadas. Así que, eh, me despido. Que tengan un gran día, chicos. Que les vaya muy bien. Adiós. Doc. Sí, ¿qué pasó? Este, eh, ah, perdón. Las chicas en el grupo de WhatsApp estaban comentando que, no sé si habría manera de que puedan anular esta, eh, esta prueba que dimos o que nos dé una recuperación. O no sé, es que lo que pasa es que muchos chicos estábamos con notas bajas. No sé, no sé si nos podría ayudar con eso. Eh, te estoy sincero, antes de tomar esa decisión, primero pasé por el índice de facilidad de la prueba que me da el MUDE y el porcentaje de discriminación. Si los índices de facilidad del MUDE me marcaban muchas preguntas, por lo menos en siete o en seis preguntas o más, estaba por debajo del 60%, les hubiera dado la prueba. Pero como más de ocho por encima del 60% de fáciles, ¿no es cierto? Eso me dice que la prueba es difícil, si no, ha estado bastante fácil, es por eso que no les, no les, no les, no les anulo la misma, ¿de acuerdas? Porque según lo que me dice el MUDE y lo pueden ver en la pantalla compartida y en la grabación, la facilidad estaba por sobre el 60%, eso es una prueba fácil, es una prueba sencilla, no es una prueba complicada. Bueno, en esa facilidad tuvieron un desafortunado mal valor, ya, pues bueno, ¿qué puede hacer? Recuperación, no hay recuperación como tal, ¿de acuerdo? Lo que sí, ya voy a investigar, ya voy a investigar bien cómo así dieron esa prueba, ya voy a ver la grabación incluso de laboratorio, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo pronto nos quedamos con esas notas como ya les dije al inicio y nos vemos el día lunes 17 a las 7 de la mañana para para dar la otra prueba. Listo, Doc, gracias. Listo, ahora sí me despido. Salvo que tengan más preguntas, no siempre estoy abierto a las preguntas de los comentarios, pero bueno, ya se están saliendo, incluso fíjate, ya tengo 16 personas de la sala, así que antes de que se acaben de salir, me despido. Adiós. Buen día.